El Ángelus es una oración católica en recuerdo de la Anunciación y Encarnación del Verbo. El Amén de María es un sí al servicio. En el saludo, el ángel le revela a María que su prima Isabel también ha concebido un hijo. Y ya está en el sexto mes. María se levantó deprisa. Con prontitud, se fue a la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. De inmediato, el niño saltó de gozo en su seno. Esta visita fue un gesto caritativo y solidario. El entrar en la casa y saludar significa que la gracia del Señor se hizo presente. María es portadora de la salvación y la alegría para Isabel, el niño y Zacarías. El sí de María, su Amén. Se hace manifiesto en su entrega a Isabel. Oh Virgen María, enséñanos a decir Amén. El ángel del Señor anunció a María y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por la pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.